La Cucaracha Cucha La Cucaracha Cucha ¿Qué haré? Dijo Lucha para sí La familia está de viaje y no habrá comida por algún tiempo Debo encontrar la manera de conseguirla En eso estaba Lucha cuando apareció Chucho Un cucaracho muy chistoso, jarocho y guapachoso Y su eterno enamorado ¿Qué pasó, Luchita? ¿Por qué tan triste? Dijo Chucho saludando Ay, Chucho Ahora sí que está la cosa que arde, hijo mea ¿Por qué, mi Luchita? ¿Por qué, pues? Pues mira nada más No hay nada que comer Se acabó la nata, la leche, el flan que le gusta a Marianita Uy, todo encerrado en ese monstruo de refrigerador Sí, tiene razón Dice la rata Griselda Que escuchó decir que estarían fuera todo un mes ¿Un mes? Ay, yo que todavía no me recupero de la fumigada de la semana pasada En esos momentos, Lucha vio pasar por la ventana a una bella mariposa monarca y dijo Mira Chucho, tengo una gran idea ¿Qué piensas hacer, mujer? Vamos a conseguir comida sin trabajar mucho Ay, si te casaras conmigo, Luchita Yo te aseguro que nada te faltaría Pero si estás peor que yo de amolado, Chucho Nos vamos con el juez Pancho La gran cucaracha del rancho Y te aseguro que nos casas luego, luego, mi vida Bueno, bueno, está bien Pero primero, se me ha ocurrido un plan para conseguir nuestros regalos de bodas, Chuchito Mira, mientras me baño Te vas a bañar, Luchita No, 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 mi vida No, no, cuquita de mi alma Perderás gran parte de tu encanto De tu charme Tú así me gusta mi muñeca grapiñada La causa lo exige, Chucho Anda, prepara la carcacha Trae tu hacha y tu machete Pues habrá que construir algo Algo que ya te explicaré Te aseguro que todos los bichos presumidos del jardín Van a caer redonditos Algo que ya te aseguro que no te he hecho